Hola chica, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Mira, un vídeo muy cortito que es que os voy a enseñar de una manera fácil, rápida y sencilla cómo se puede hacer una bolsita, bueno en este caso creo que era de relajante, vale, para llenarla de confeti y meterla en una pocket letter. Yo lo voy a hacer con confeti que yo he hecho yo mis mezclillas para navidad y entonces le voy a meter unos ciervitos, o no sé, unos dos y dos, o tres y tres, ¿cuántos hay? Tres y tres, vale, porque son un poco grandes y entonces esto pues le cojo tres y tres. El sobre le he quitado la cuerdecita que se quita súper fácil, súper súper fácil, no está cosida, está hecho así como un religuillo, ¿vale? Y se abre y se vacia, todavía me queda algo de hierba, ¿ves? Y tiene como dos partes, aquí tiene un pliegue, así vienen las infusiones. Y entonces este pliegue pues voy a llenarlo por una cara y por otro, pero antes de llenarlo por una cara y por el otro voy a estamparle aquí mi sellito, aquí tengo la tinta y aquí tengo mi sello, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es, pues estamparle aquí mi sellito. También se puede decorar, ¿eh? Si queréis decorarlo, pero, ¿veis? Ya se lo he puesto, ha quedado así. Y ahora, pues nada, paso a rellenarla. Ah, mira, esta es la mezclilla que he hecho con, lo diré, con cristales de nieve de colorines y con esto que compré de Teddy, que uno eran blancos con plateado y otro era transparente y plateado. Los compré de Teddy, ¿veis? Estos son unos que son los transparentes y plateado. Esto lo cogí en el bazar y lo otro creo que eran estos, sí. Ay, a ver si no se me salen porque todavía no lo he puesto en un tarrito, ¿veis? Los blancos. Ah, miento, también le he echado esto que también lo cogí en un bazar, ¿veis? Que esto es el centro de taladrado, de hacer el agujerito a las lentejuelas. Pues todo esto está aquí mezcladillo, ¿vale? Y ahora, pues lo voy a meter entre las dos. Abro uno. De hecho, los tres ciervos estos que he apartado, uno, uno ha salido corriendo. Cuando he visto que lo iba a meter aquí, dos y tres. Métete ahí, hombre. Y ahora, pues con la cucherita, tampoco hay que rellenarlo mucho, mucho, porque si no, no se ven. Una cosita normal. Ya tengo uno y ahora por este lado. Por este lado igual. No sé dónde ha ido el ciervo ese que se ha escapado. Ah, cojo otro de aquí. Ya ha salido por pata. ¿Y dónde estaba? Pues abro este por aquí. Y de igual manera. Le he hecho... Pues en este caso le voy a meter los cuatro. Y ahora, pues le he hecho un confetir este. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues lo vuelvo a su forma primitiva. Y respeto las dobleces que traía de fábrica. ¿Veis? Así y así. Y va a quedar así. Entonces, ahora lo que hago es con el... Voy a quitar esto de aquí, que al final se me cae y se me va a partir por todo lado. Voy a quitar esto. Entonces, ahora lo que hago es coger la etiqueta del test. Y bueno, pues con unos papeles que os gusten y os haga juego con vuestra poke. Nada, un poquito de papel. ¿Veis? No hace falta mucho. Lo pegáis. A ver. Esto me hace un poco pegar así. De hecho, le he hecho un poquito de pegamento. Esto es simplemente algo decorativo. Lo recorto. Teniendo cuidado de no cortar el... 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 El ese. El cordón. Estos son restos de papel, ¿eh? Bueno, ya se ve. ¿Qué tengo que decir? Bueno, pues lo cierro así. Y también se puede hacer una bolsita. Lo hacéis vosotros desde cero. Y se puede hacer, por ejemplo, con cualquier papel. Pero si queréis que se vea, pues por ejemplo, con velum. Con velum, ¿sí? ¿Veis? Ya estaría pegada esta parte. Y ahora, pues igualmente, pego por aquí otro papel. Que bueno, que me guste y tal. No sé, por ejemplo... Como es de Navidad. Que tengo por aquí restos de papeles. Que bueno, no vale para mucho. A ver, por ejemplo... A ver cómo están las letras. Aquí. Pues por ejemplo... Ahí. Vuelvo a echar por aquí pegamento. Y ahora... Y ahora... Se lo pego por aquí. Así. Y volvemos a recortar. Esto se puede hacer perfectamente sin tener ninguna etiqueta. Incluso aprovechando etiquetas de otras cosas. Pero, como yo tenía la etiqueta esta. Pues digo, bueno... La verdad es que la que he hecho, la he hecho así. Bueno, pues ya estaría por los dos lados. ¿Veis? Ahora... Es que está todavía fraco. Hay que dejar que se seque. Ahora cogería una aguja de... Pues que pase el cordoncillo. Por ejemplo, una agujita esta de lanera. Pero si tenéis, vamos, cualquier aguja... Lo saco por aquí. Y le hago un nudito. Uno no. No le pego nada. Le he puesto nada más que el sello. No le pego nada porque si no el confeti que se entreve, se transparenta un poquito. Pues no se vería. Entonces, lo dejo así. Voy el sobrante. Lo corto. Y así quedaría. ¿Veis? Que se ven los confeti. Y ahora aquí, pues de uno... Una pegatina, un chisboa, lo que queráis. Por ejemplo, este es muy grande. Pero no importa que sea grande. Sale un poquito. A ver que no voy. Ahí, ahí. Aquí. Y sí. Mira, por un lado le pongo un cristal de nieve. Y por este lado le voy a poner este, pero para por demás, si es que es un... Por ejemplo, mira, le voy a poner esta tacita. ¿Veis? Con el... Así. ¿Veis? Y ya pues estaría... Estaría listo. Es muy, muy sencillo. No tiene absolutamente nada. Y también se puede hacer... Con un sobre... Haciendo nosotros el sobrecito con papel velo. Mirad, aquí tengo yo la... Mi poke. ¿Veis? Esta sería donde iba ahí, que le he hecho el sobrecillo, que es de papel velo, con estrellita. Esto se le pongo aquí. Y esto se lo dejo por fuera. Así. Cuando yo... Voy a ver. Esta lleva una... Una pegatina en 3D, de una flor de pascua, muy, muy... Con mucho relieve. Pero... Mira, esponja. ¿Veis? Y baja muchísimo. Entonces, voy a meterla aquí. Si es que se deja... Porque hoy no veo muy bien. ¿Veis? Ya estaría listo. Y esto colgaría por fuera. Mirad. De la colaboración con Nebit. O Nebit. Los... Los cabujones de Navidad que me mandaron. ¿Veis? Pues he utilizado este, que es este. El de la ciudad Nevada. ¿Veis? He utilizado este. Y encima le he puesto como un poquito de nieve. ¿Veis? Yo no meto... Lo vuelvo a repetir en las pokés por detrás. No meto nada porque pongo en cada lazo un colgante y lleva muchísimo. Aparte de todo, que como yo le doy mucho volumen, si le metiese más, reventaba. Mira, os voy a enseñar otra en la que también he utilizado. ¿Veis? Para hacer la Poké. Otro cabujón de Nebit. Aquí lleva colgada una chuche. Este, mirad, lo he hecho yo con resina. Este cabujón y tiene tantísimo volumen que dentro no podía ir. Aquí es una vela, el jersey con el perrete, con los cuernos de alce, la tacita de café y los libros para leer. Me parece súper chula, muy navideña. La palabra Noel. Esto lleva otro cabujón. Pero este no he tenido problemas porque lo he hecho con el Glossy Acen. Y entonces, pues sí. Pero este que está hecho con resina es muy cóncavo y entonces no lo he podido meter. Y aquí, este es de Nebit, es de la colaboración con Nebit. ¿Veis? Esta es otra, igual que la otra. Pues, mira, lleva un montón de champ colgado. Siempre procuro que en el último de los apartados, pues pongo fin de año, Happy New Year. Aquí también pone Happy New Year y un texto con las uvas que compré de Aliexpress. ¿Veis? Le he puesto a cada uno un racimito de uvas. Todas llevan su té. Este no, se lo tengo que meter. Mira, no me he acordado. ¿Veis? Aquí lleva su bolsita para meterle el té. Este sí que lo lleva ya. ¿Veis? Este es otro. Aquí le he puesto un... Una bola de Navidad que lleva un corazón. Y por detrás, Jojojoe y Papá Noel. Creo que ha quedado también muy, muy bonita. ¿Veis? Igual, en el último lleva la uva de la suerte con el reloj que marca las 12 menos 10 pasadas. ¿Veis? Bueno, y aquí pues este lleva ya su té. Su té que no es té. Este no lo lleva. Lo tengo que hacer ahora. Y este que sí que lo lleva, que lo acabamos de hacer. Pues nada, espero que os hayan gustado. Y ya veis que es un tip muy fácil. Queda muy, muy bonito. Y no se echa a perder porque la hierba cuando se seca mucho, 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 le pueden... Le salen coquitos, bichos y bichitos de esos chiquititos. Y entonces, pues para que lleve el té, pues ¿ves? Este es igual. Lleva los ciervos. Lleva el confeti. Y se lo he metido aquí. Y al otro que se lo tengo que poner. ¿Veis? Pues creo que nada más. Voy a hacer la otra bolsita. Que es que yo pensé que la había hecho, pero por lo visto no. Voy a hacer la otra bolsita y... Y se la meto también a esta, que es la que le falta. Ya veis que es súper fácil y quedan súper monas. ¿Veis? Y esto pues va dando vueltas por ahí. Pues nada, chicas. Nos vemos en el próximo. Cuidaros. Chao. 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 Chao.